Hola, buen día. Soy Germán Zamora, Business Analyst para la oficina de San Francisco de Odu y Localization Expert para Argentina. Hoy veremos lo que es la emisión de la factura electrónica. En la agenda para hoy tenemos una breve introducción donde revisaremos el flujo de este documento entre Odu y la AFIP. Luego algunos puntos a considerar generales. Luego veremos el detalle de lo que es el flujo de la creación de este documento en Odu. Luego un demo, ya creando este documento en una base de datos. Y por último revisaremos los recursos disponibles en cuanto a documentación. Muy bien, entonces en esta opción tenemos que el emisor que es Odu, una vez terminamos el proceso, confirmamos nuestra factura, esta va a AFIP, donde será validada y de vuelta tendremos el número CAE y el XML. Lo que nos dice esto es que la conexión es directa, es decir, no contamos con un intermediario que viene siendo un proveedor de servicios electrónicos y esto hace que el proceso sea mucho más eficiente. Ok, los puntos a considerar. El primero es que cada línea de la factura debe tener un impuesto. Segundo, que podemos tener algunas líneas con montos negativos, sin embargo el total de la factura debe ser positivo. Si no es así, no tendremos pues errores al momento de validarla con la AFIP. También, si deseamos cancelar o anular una factura, esto solo es posible a través de facturas rectificativas o notas de crédito. Y una vez validada la factura, si necesitamos hacer algún cambio, tener en cuenta que no podemos cambiar el diario. Si aún restablezcamos este documento a borrador. Y por último, asegurarnos que nuestra información de datos maestros en cuanto a los datos fiscales de la empresa, certificados AFIP, puntos de ventas, AFIP que con esto nos referimos a los diarios, pues estén configurados de manera correcta. Bueno, ya para lo que es el flujo, entonces primero debemos asignar un cliente y tenemos que estar seguros que el tipo de documento seleccionado y fue ingresado su número. Por ejemplo, si es QUIT, el número del QUIT y su responsabilidad AFIP. Luego vamos a agregar los productos o servicios con su respectivo impuesto. Tenemos que hacer un doble chequeo al tipo de documento que Odoo selecciona por nosotros automáticamente de acuerdo a la responsabilidad AFIP. Entonces, a pesar de que Odoo lo hace, siempre es bueno hacer un doble chequeo. Luego vamos a seleccionar el diario que me va a permitir crear esta factura electrónica, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar seguros también de cómo fue parametrizado. Importante que el campo Usa Documentos esté activado y también que SEO Comunicación sea a través de web service. Ya vamos a ver esto a detalle. Luego verificar la fecha de factura no puede ser menor a la fecha de la última factura validada por la AFIP, de lo contrario, vamos a tener un error. Una vez confirmamos la factura, esta será publicada, publica sus asientos contables y será validada en AFIP. Y después de esto, recibiremos de vuelta lo que es el XML y el número del CAE. Muy bien, entonces ya podemos pasar a una base de datos demo a replicar este flujo. Estoy acá en esta base de datos de prueba, en Rumbot. Voy a ir a la aplicación de contabilidad. Menos superior clientes, facturas. Voy a darle crear. Luego seleccionamos acá a nuestro cliente. Aquí en el enlace externo voy a validar lo que les comentaba. Entonces, que el tipo de identificación está seleccionado, acá tenemos tipo de documento quit y con su respectivo número. También que la responsabilidad AFIP ha sido seleccionada, entonces tenemos que en este caso es unido responsable inscripto. Y como es unido responsable inscripto, entonces EODU por nosotros ha seleccionado el tipo de documento. Esto es una factura tipo A, pero acá pues tenemos el listado y podemos seleccionar otra, si se desea. La fecha de factura, bueno, también importante que no sea una fecha anterior a la última validada. Y el diario, tenemos que seleccionar el que hemos creado para facturación electrónica. Si está en una base de datos Rumbot y le sale este mensaje, simplemente le damos a aceptar y lo volvemos a seleccionar. Muy bien, aquí en el enlace externo vamos a revisar que efectivamente tengamos UsaDocumentos activado y que el sistema PDB, punto de venta AFIP, tenga seleccionado factura electrónica web service. Y esto es lo que hace la conexión con AFIP, entre otras cosas. Ahora procedemos a seleccionar el producto. Entonces acá pongo un escritorio personalizable. Cuenta con su impuesto, IVA 21%. Y voy a proceder a confirmar. Como vemos acá en el Charter o Bitácora, tenemos que fue aceptado en AFIP. De todas formas tenemos una pestaña, acá que es también nombrada así, AFIP. Tenemos la autorización con su CAE, el número, la fecha y su resultado aceptado en AFIP. Si queremos ver el XML, tenemos que activar el modo desarrollador. Esto lo podemos hacer desde la aplicación de ajustes. Toda la parte de abajo activar modo desarrollador. O también lo podemos hacer desde la URL, agregando después de la palabra web. Si una vez pregunta, DEB larga UG igual 1, debub igual 1. Vamos a enter y automáticamente activamos el modo desarrollador. Como sabemos que lo tenemos activado porque vemos este incéptico acá. Entonces, de acuerdo a eso, ya vemos acá en la pestaña de AFIP el XML con todo el detalle de la fábrica. También si vamos aquí a Vista Previa. A ver, vamos a devolverlo. Vamos a darle aquí a Enviar y Imprimir. Vamos a revisar acá el PDF. Les quiero mostrar que se ha generado un código QR. Intenté mostrarlo ahorita desde la vista previa, pero bueno, algo no funcionaba. Pero de todas formas podemos descargar el PDF. Y como ven aquí en la parte inferior tenemos el código QR. Igual con su detalle, factura tipo A, impuestos, cliente y demás. Vamos a cancelar. Perfecto. Devuelvo aquí a mi presentación. Ahora por último tenemos los recursos disponibles. Entonces, contamos con documentación de usuario. Podemos acceder a ella. Sabemos con nuestro portal de documentación. Con bastante detalle sobre la localización de Argentina. También les recomiendo ir a la Smart Class de configuración de la localización y datos maestros. Que es complementario a este video. Tenemos el foro de ayuda donde también podemos, tenemos varias preguntas relacionadas a la localización de Argentina publicadas. Que pueden ustedes entrar a revisar o publicar alguna nueva si tienen alguna inquietud. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.